Tiene todo listo para la inauguración de la planta industrial de cloruro de potasio, evento que se realizará con la presencia del presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, este domingo 7 de octubre, en la localidad de Colchani, distante a 70 kilómetros del Salar de Uyuni. El cloruro de potasio, que está ubicado en Lipi, en el Salar de Uyuni, yo debo informarles como antecedentes que este proyecto se inició el 13 de julio del año 2015. Quien ha ejecutado esta obra es la empresa Camse, en el kit limitada, en fecha 25 de septiembre del presente año ya ha concluido la obra, es decir, que está totalmente ya concluida. Hay una inversión bien importante del gobierno nacional. Estamos hablando de una inversión de 188 millones, 188 millones de dólares americanos, no, financiado 100% por el gobierno nacional a través de un préstamo del Banco Central. Son 36 meses de ejecución. Una vez que se entregue oficialmente, ya estaría procesándose este elemento que es el potasio, que como ustedes saben, sirve de fertilizante. es el potasio, ya estaría procesándose. Con수를 hecha casi destare un plan de las relaciones contra Jugend. Con planes contra personas por el Espírito en farklıаны y las relaciones contra usted. ¡Gracias!